Cuando salí del rancho Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta llorando Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta llorando Ella me dio el permiso Que yo pagué con mil besos Y enderecé por la selva Con mi bagaje de sueños Y enderecé por la selva Con mi bagaje de sueños Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esa zamba que una vez le prometí Zamba por ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zamba por ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos Desde el lugar donde he nacido Te juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Te juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde la estrella Usted me mira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspiro Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspiro Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta zamba Que una vez Yo le prometí Zamba por ser la primera Pa' que se acuerde de mí Zamba por ser la primera Pa' que se acuerde de mí Te juro me Zamba por ser la primera Pa' que se acuerde de mí